Bienvenidos de nuevo a mi canal, en esta ocasión les traigo este tutorial para hacer un maquillaje como Balak, la monja de la película El Conjuro 2, con el cual les aseguro que van a asustar a más de uno. Voy a comenzar como ya lo he hecho, con las cejas cubiertas, abajo les voy a dejar el link para que lo chequen. De nuevo les recomiendo que tengan a la vista una imagen de referencia y así todo va a ser más fácil. En este caso creo que sí es necesario contar con un disfraz y yo pude obtener este a través de Amazon y la verdad que me costó nada más como 20 dólares. Voy a empezar por marcar el área en la que va a llevar maquillaje y para eso me voy a colocar primero la pieza que cubre el cabello. Voy a delinear el límite del agujero con un lápiz blanco y también voy a empezar dibujando las áreas que van a ir sombreadas. Aquí está un poquito difícil de explicarles la técnica, pero en realidad es como están viendo nada más delimitando las partes que voy a pintar de negro. Primero va a ser un círculo alrededor de los ojos, luego las líneas de la nariz, que en este caso las voy a hacer un poco curvas en algunas partes para dar la impresión de una nariz más larga y afilada. También la parte de la sombra que supuestamente daría la nariz y unas líneas de las mejillas para dar la impresión que tengo la cara aún más larga. Luego con mucho cuidado voy a trazar de una vez también los círculos que vendrían siendo los ojos. El detalle con mi tutorial es que no voy a utilizar lentes de contacto, todo va a ser con maquillaje, creo que es una buena opción para quienes no quieren utilizar lentes de contacto o simplemente batallan para conseguirlos. Voy a empezar a delimitar las áreas que van a ir sombreadas y para ello voy a utilizar el color negro incluido en esta paletita de pinturas para el rostro. Con una brochita delineadora voy a empezar haciendo los círculos de los ojos. Y les voy a añadir unos pequeños triangulitos a los lados, nada más como para darle un poquito más la forma del ojo. Si se fijaron en el personaje es más lo amarillo lo que le sobresale que las áreas blancas de los ojos. Una brochita de las planas para maquillaje voy a empezar aplicando la pintura blanca y lo voy a hacer con mucho cuidado de no perder las líneas que marqué con el lápiz blanco. Es necesario estar viendo continuamente a la imagen de referencia para no perder la guía de donde van a ir las sombras. Para serles honesta mi maquillaje está más bien basado en la pintura de Balak y menos digamos que en el personaje en vivo. Le quería dar como ese toque más dramático que le dan las sombras a la pintura y también al mismo tiempo eso iba a ser más fácil para mí en mi intención de hacer más duras las facciones del personaje. Voy a continuar marcando las líneas negras y les repito las líneas de la nariz son bien importantes que las haga curva porque uno de los rasgos más prominentes que tiene la monja es la nariz. Al mismo tiempo voy a tratar de hacer lucir más grandes las fosas nasales y esto me va a ayudar a que la nariz se vea como más caída de la punta. Las sombras de los costados del rostro son la clave para lograr una mayor semejanza con las facciones de Balak. Para terminar de darle un efecto más alargado también me voy a sombrear la papada y la parte de las sienes. Voy a terminar por delinearme los límites en los círculos negros de los ojos para después empezarme a rellenar todas las áreas sombreadas con una brochita para corrector. Estos primeros pasos del maquillaje pueden resultar un poco complicados por el hecho de que hay que mantener siempre la diferencia entre las áreas con luz y las áreas con sombra pero al final creo que es mejor así porque si pintáramos todo blanco desde un inicio y luego encima quisiéramos poner la pintura negra ambos colores se iban a mezclar y luego tendríamos que trabajar el doble para llegar al negro intenso que es el que deseamos. Me voy a aplicar color negro lo más adentro posible de las fosas nasales un paso que puede resultar un poquito incómodo pero que al final creo que es necesario para lograr la impresión que yo deseo de la nariz y también se me había olvidado pero voy a hacer una línea que me ayude a ser más prominente el mentón. Con una brochita difuminadora la más pequeña posible o de pincel voy a aplicar esta sombra negra en los límites de las áreas del mismo color. Lo que quiero lograr es una transición más suave entre ambos colores y al mismo tiempo voy a añadir algunos detalles que no requieren la intensidad de la pintura negra como lo son las ojeras y las líneas de expresión de la boca. ¡Gracias! Como pueden ver difuminar las sombras hace una gran diferencia. Con otra brochita difuminadora voy a aplicar las marcas que parecen ser de cicatriz o no sé como algunas grietas que tiene el rostro la monja apenas tocando la piel con el pincel. También voy a poner una arruga a través de la frente y la voy a difuminar con la brochita de pincel. Voy a seguir con los ojos y voy a empezar aplicando un poco de pintura blanca en los triangulitos que coloque a los extremos de lo que vendría siendo el iris o la parte amarilla del ojo. Las voy a rellenar con pintura amarilla y luego voy a dibujar lo que vendría siendo la pupila con un poco de pintura negra. Voy a tratar de no mover mucho los párpados hasta que seque la pintura. Mientras tanto voy a terminar de hacer menos detalles en la nariz y en el entrecejo con más de la sombra negra. Y luego para finalizar los ojos voy a aplicar un punto blanco que sería como un destello y también unas cuantas líneas de color café o un poco de rojo en toda la orilla de la parte amarilla. Las pinturas que utilizo son completamente seguras y libres de tóxico pero de todas maneras no me gusta aplicarlas tan pegadas al ojo para evitar cualquier tipo de accidente y por eso me voy a delinear con un lápiz negro toda la línea de agua. El último paso sería aplicar el color negro en los labios y primero me voy a poner un poco de sombra alrededor de la boca pero en los labios en sí me voy a aplicar este labial líquido que es en color negro por lo mismo que les explico de que no me gusta aplicarme la pintura tan cerca de los ojos y tampoco de la boca. Además que este producto me va a durar más tiempo que una pintura que se diluye con agua. Así de sencillo es lograr este maquillaje de Balak. Si les gustó no olviden suscribirse a mi canal. Muchas gracias por visitarme y nos vemos en el próximo video. ¡Shh! ¡Shh! ¡Ven papá! ¡Ven chivaquita! ¡Ven chiva! Mira, soy yo, soy yo, no me vas a morder, es pintura, venga, huélame, 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 huélame. ¡Gracias!